Espetecan, espetecan de niñimor ¡Cóerlo! ¡Al ataque! Espetecan, esvalescan de morir ¡Cómor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Era un pecador de la fradera! ¡Era un torpido! ¡Me cago en tu tumuela! Espetecan, espetecan de niñimor ¡Cómor! Cuida bien, quieto ¡Quietor! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Antes de morirme! ¡Io puta! ¡Animales bravidos! ¡Relájate, uccelles! ¡Uno amatoma en el cerebro! ¡Y voy al médico pa' que me haga un casillo sessuadro bronchio! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Gracias!